Señor Jesús A todos los predicadores A todos los predicadores Aleluya Y el después de la palabra de Dios Cristo fiel te quiere ser Dame el poder Dame el poder Perdónanos Señor Porque hay momentos que te hemos fallado Yo contigo quiero estar Porque hay momentos que nosotros sentimos Entre nosotros mismos Sin vacilar Entre orgullo Entre envidia y odio Padre Y en tus pasos Quiero seguir Sí Jesús Quiero seguir tu paso Mío Cerca de ti Cerca de ti Y si encuentro pruebas Mío Anímate Cierre Dame confianza Y si vamos predicando la palabra De Dios Todo poder Dice mi valor Señor Que tu palabra dice Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Más que al que perseverar Más que al que perseverar Al fin Esto será salvo Dice tu palabra Y será predicado este evangelio Al reino Ayúdanos Señor Para testimonio A todas las naciones Entonces vendrá el fin Dice tu palabra mi Dios Con Jesús Yo quiero hablar Palabra Dios Solo con Él Solo con Él Úsame el mal Señor Para que yo pueda padre Cantar tu nombre mi padre Paz y gozo yo tendré Aleluya Señor Al serte fiel Al serte fiel Señor Cada día Yo quiero ser Tu voluntad Tu voluntad Ay Dios Ay Dios Que no llegas a tu padre Y servirte a ti Señor Ay humildad Ay humildad Cada día Yo quiero ser Tu voluntad Cada día Yo quiero ser Tu voluntad Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Señor